Camiones de Arquillería 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 Y a los morriones de dos amarachos, la casa de nacer se atiró al sol, por la bomba que tira los guampanones, los guampanones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No quieres un vaso de un monstruo que es un vino, la lumbre de sus ojos me quemaba más que el vino. Oscuridad de tormenta donde ciego me perdí cuando quise darme cuenta en sus ojos. ¡Gracias! Son dos pozos de un ser, dos cantones encendidos Son dos locos tracionados que al camino me han salido y al camino me han salido ¡Oh, de mi mal as tolo! ¡No he cuidado como el curduo! ¡Oh, qué merda! La muerte, la muerte Y que la vida me da En una esquina cualquiera Por tu culpa me contiene De mi muerte, mi mamá Si ya no me queda el clave Y busco para mi madre Sus ojos por todos lados Los cielos cuando espuñales En mi corazón clavado Y me doy cuenta de lo mismo Y no puedo comprender No ver tus ojos oscuros Que es lo mío Otra vez Ojos negros de locura Tiene la amargura De mi pobre corazón Son dos pozos Doy luz a ti